¿Qué es la Asamblea Departamental? También tenemos que presentar algunos proyectos que tienen que ver con la prestación de los servicios públicos del territorio y tenemos la intención a través de la Secretaría de Hacienda de ir preparando una visión diferente y dinámica de todo lo que se tiene que ver con la parte de la administración de nuestros recursos. ¿Cuánto asciende ese presupuesto para el año 2013? Estamos terminando de finiquitar el POAI, va a ser revisado en CONFIS, ampliado con el Consejo de Gobierno y entonces allí tendremos claro cuál es el total del presupuesto. Hemos estado trabajando por cada una de las unidades y consideramos que va a estar alrededor de los 120, 130 porque los recaudos han sido significativos este año y si mantenemos esa misma política en lo que se refiere a la ejecución presupuestal en función de lo que es la inversión, tendremos la oportunidad de así desarrollarlo. Bueno, cuando hablamos de ejecución, hemos observado que la administración de Auri Guerrero, en casi siete meses, nueve meses que estamos mirando, ¿cómo ha mirado usted el termómetro de su secretario en materia de ejecución en el año 2012? Bueno, este año referíamos y hemos hecho la salvedad de que fue un año de organización y de preparación, pero también tenemos una evaluación que vamos a empezar a presentar en comunidad. Estamos concertando tres espacios o cuatro espacios diferentes, uno en el municipio de Providencia, sector de La Loma, San Luis y el centro y hemos escogido varios grupos focales para desarrollar. Una, el espacio considerado que ha habido para nosotros llegar a comunidades son las acciones comunales, las presidencias de las diferentes juntas. Tenemos un espacio concertado con lo que se refiere a los gremios y concertaremos uno con juventudes, donde explicaremos o daremos a conocer cuáles son las acciones que desde cada una de las secretarías se ha adelantado. Por ejemplo, en el sector educativo y esperando los resultados que se reflejen en octubre de este año, estamos confiados en que el trabajo que se hizo con la preparación de los muchachos para pruebas externas arrojará como resultado el mejoramiento de las calificaciones en las pruebas del ICFES. Eso en educación, en turismo, la oportunidad que hemos generado de hacer una promoción turística relevante ha permitido que épocas como septiembre haya hartos números de turistas en el territorio o de deporte y de la parte de la Secretaría de Interior que ha logrado que 850 adultos mayores estén en San Andrés y tengan la oportunidad de compartir. Entonces, en la parte de ejecución de la parte de infraestructura, también se han hecho unos procesos contractuales que se iniciarán en lo que tiene que ver en el arreglo de vías, por ejemplo, o en la terminación de los proyectos que encontramos y que deberíamos finiquitar como la vitrina turística, entre otros. Doctor Auri, algo que preocupa enormemente y le transmito el tema, el tema de parques, el tema de juventud, el parque de Clubhouse, exactamente, se está para vencerse ya la póliza y está en un deterioro total el tema del parque Clubhouse, el parque de Bolívar, total deterioro, una serie de infraestructuras y lo que tiene que ver la zona industrial, donde hemos observado que su administración le está metiendo. ¿Para cuándo la administración de Auri Guerrero enfoca estos temas que son pequeños, tan sencillos y a ser efectivos que los contratistas cumplan con su idea? Si se ha hecho ya la reclamación de lo que se refiere al parque Bolívar, FONADE ha estado en San Andrés y se ha iniciado el proceso de que cumplan con lo establecido en la respectiva póliza. Con respecto a la zona industrial, nosotros hemos definido que vamos a hacer la inversión en lo que se refiere al acueducto, el alcantarillado de la zona, estamos definiendo con proactiva algunos compromisos dentro de ese tema, porque ya dentro de los 24 mil millones de pesos que se estableció con la Nación para arreglar toda la carretera circunvalar, a la cual ya hay cinco proponentes y tiene que definir esa licitación, tendrá la oportunidad de arreglar desde la carrera, desde el kilómetro cero hasta la 27 y se incluirá el arreglo de la vía industrial. Estamos esperando única y exclusivamente que el ministerio notifique quién es el contratista, porque desde la administración departamental nos vamos a tomar la responsabilidad de hacer el acompañamiento y el seguimiento. Así sea un contrato del orden nacional y tenga sus representativos interventores, vamos a hacer el acompañamiento. ¿El tema del parque de Schoolhouse? Lo que se refiere a los parques, nosotros el parque de Schoolhouse, nosotros no hemos hecho todavía la aplicación de lo que se refiere a su póliza, pero vamos a hacer el año entrante la inversión empezando y yo quiero empezar con el parque de Natania, porque vamos a conseguir la posibilidad de arreglarlo. Tenemos un aporte que podría llegar a ser significativo, con lo cual estaríamos en condiciones de arreglar los dos parques pequeños. Y también vamos a retomar el tema del uso y la destinación que se le dio al parque de Schoolhouse. Cuando uno pasa por el sector, observa uno que hay muchos niños y niñas que se sientan, pero no tienen dentro del parque una actividad que hacer, es un parque pasivo y muchos de los habitantes del sector nos han manifestado que deberíamos haber colocado alguna actividad adicional de juego para los niños. Entonces, vamos a revisar el tema del uso del parque de Schoolhouse. Doctora, el tema de la movilidad es el tema que bastante le preocupa a los empresarios, a la comunidad, a la administración de Aula. ¿Decisiones en el tema de movilidad? Sí, es una preocupación que tenemos todos, pero que nadie hace nada por hacerlo, porque todos nos preocupamos del parqueo, pero todos seguimos parqueados en los mismos sitios. Es un tema realmente preocupante, ese es el tema álgido al que vamos a dedicarle estos últimos meses de la administración durante este año. Es un tema en el que hay que definir uso de, por ejemplo, horario de, en el horario de carga y descargue de las zonas de parqueo, en el que tenemos que definir la existencia de zonas azules, en el que hemos estado muy preocupados, en el que el director, el doctor Rosso, ha estado notificando constantemente a la administración de las posibles soluciones y las que vamos a atender. Yo aspiro que con la formalización y la creación de la Secretaría de la Movilidad, tendrá una dinámica diferente. Cuando tenga una estructura que esté respondiendo por el cumplimiento de las normas de tránsito, por la reglamentación de lo que tiene que ver con la parte legal, en el sentido de que los vehículos estén revidamente registrados, de que tengan sus placas, de que existen esas especies venales, como así se defina, tendremos una connotación diferente. Es una situación que realmente a mí me preocupa, precisamente tendiente a mirar a ver cómo vamos y cómo, como para que la gente recuerde cómo se vivía en antes cuando las calles eran para circular y para transitar los andenes, los peatones. Estamos motivando junto con el acompañamiento de la Cámara de Comercio, un día de sin motos y carros, como para hacer esa estrategia, volver a recuperar. Estábamos, alguna vez alguien dijo que el día de pico y placa y otros dijeron, no, será de placas y sin placas, porque la mayoría de nuestros vehículos de pronto no tienen, pero somos estrategias en las que estamos ahondando y en las que queremos reglamentar, porque sí de verdad es técnicamente imposible caminar en San Andrés. ¿Habrán medidas entonces a caminar este año? Sí, señor, así se harán. Muchas gracias. Bueno, nos encontramos con el señor presidente de la Asamblea Departamental, doctor Arlington Howard. Doctor Arlington, un balance de esta celebración de los 20 años de la Asamblea Departamental, ¿y cuál es su balance? Un balance positivo, definitivamente esta clase de eventos uno no puede dejar que pase por pasar. Significa que cada una de esas personas que en el pasado han sido dirigentes de este archipiélago, se les debe hacer su reconocimiento, un reconocimiento póstimo, un reconocimiento de las personas que actualmente están viviendo, es lo que quiso hacer la Asamblea. No era sólo la celebración de los 20 años, era además el exaltar el nombre de estas personas. Han sido servidores de nuestras comunidades y merecen que se haga ese reconocimiento. Es así también que hemos querido dejar huella durante esta celebración y hemos presentado con la firma de cada uno de los 11 diputados de la Asamblea la posibilidad de que por medio de la aprobación de un proyecto de ordenanza que sea sancionado como ordenanza por la señora gobernadora, podamos erigir una canción, un himno, un tema musical que cada una de las personas que vivimos en esta isla, desde el centro, la Loma, San Luis, podamos cada día que lo entonemos acordarnos, estimarnos más, querernos más, identificarnos completamente. Y eso es lo que es el Calypso Beautiful San Andrés. Por eso hemos tomado la iniciativa de erigir como ordenanza esta canción y vamos a hacer las correspondientes decisiones, las correspondientes reuniones para que esto pueda llegar. Asimismo hemos presentado el plan estratégico. Primera vez que la Asamblea Departamental tiene un plan estratégico de acuerdo a las exigencias de la ley y a las diferentes organizaciones y estamentos de control porque no podemos seguir solo siendo diputados que lleguemos a sentarnos en un recinto, sino tenemos que manejar la planificación, tenemos que manejar la organización y tenemos que tener claro los fines por los cuales estamos aquí sentados como dirigentes de nuestras comunidades y es el servicio. Y el servicio lo podemos realizar solo si tenemos la capacidad de manejar las circunstancias que esta comunidad viene enfrentando estos últimos días. Ok, a todos. Los 20 primeros años, ¿cuál es tu opinión sobre este evento? Bueno, mucha alegría al saber que han transcurrido 20 años y la Duma Departamental en el transcurrir de este tiempo ha hecho un gran aporte a la comunidad isleña, no solo de San Andrés sino de Providencia y Santa Catalina, aportes en el avance y en el desarrollo de lo que estamos viendo 20 años posteriormente. Creo que es un reto, es un reto lo que hemos tenido cada uno de los diputados en su momento y pienso que hemos cumplido y que también da un poco de tristeza al recordar a nuestros excompañeros vivos y otros que ya se han ido, pero que en su momento también hicieron un gran aporte a esta Asamblea Departamental, a la comunidad isleña, al gobierno departamental y aquí estamos después de 20 años continuando con esa responsabilidad que tenemos sobre los hombros nuestros. Gracias. Ex-diputado, díganos su opinión sobre estos 20 años. Bueno, hoy se conmemoran 20 años de la corporación y de ser departamento, eso fue una labor ardua de unos líderes políticos que visionaron de que teníamos que tener un estatus de departamento sin perder la parte especial como yo siempre lo he manifestado que está consagrado en la ley. Y después de 20 años que hemos visto pasar todo tipo de diputados con diferentes personalidades por la Asamblea, unos un poquito más aguerridos, otros unos un poquito más pasivos y más parcos, nos damos cuenta de que siempre primará la democracia. Y para la muestra está en que por mucho que se hagan debates, siempre el liderazgo político se mantiene y una lucha por el tema del desarrollo social del departamento que, contrario a lo que pueden opinar muchos detractores, en mi concepto sí se ha dado. Bueno, estamos ante una Asamblea un poco más madura, estamos ante unas condiciones democráticas mucho más maduras en el escenario nuevo que se ha planteado y eso es bueno, eso es bueno para el departamento y vendrán muchas cosas mejores en la medida en que los jóvenes entiendan que tienen que ser los reemplazos de los que vamos saliendo del escenario político. Cada joven que esté en su etapa debe visionar con estar en el puesto de uno de los diputados o de un gobernador o quien quita un presidente de Colombia porque es un derecho constitucional el cual uno tiene y debe hacerse respetar. ¿Se siguen dando esos debates de altura como en su época? Bueno, lo que pasa es que son de altura. A mí me han tanto cuestionado, criticado muchas veces por mis posiciones un poco radicales con respecto a temas de programas de gobierno, temas de efectividad de los secretarios, temas de manejo de los planes de desarrollo y presupuesto. Y por algo yo les hacía una pregunta a los mismos diputados actuales y yo siempre la he hecho, le digo, ya yo llevo 10 años sin ser diputado, pero Calito Brand todavía sigue mojando prensa, eso significa que está vigente y está vigente sin tener credencial, sin tener cargo público, sigue su posición o su opinión siempre bien clara en torno a la defensa de los sectores más marginados, en torno a la defensa de esa pequeña economía informal que se ha dado en el departamento y que a lo mejor ha sido desplazada y atropellada por los grandes mayoristas y eso es una posición ideológica que tengo bien clara y definida. Y entonces dependen los debates de la personalidad de cada uno de los que está allá adentro. Hoy contamos con una asamblea bastante joven y en la mayoría profesionales, creo que en la totalidad, y eso es una muestra de que estamos avanzando, de que nos estamos formando. Que las relaciones con el gobierno, tenemos una gobernadora que maneja una relación con la asamblea un poquito diferente, es una gobernadora netamente política y ha entendido que las relaciones de la asamblea se deben respetar y se deben manejar y eso es uno de los aciertos del gobierno de Aurí, las buenas relaciones que tiene con la Duma, lo que hace que no exista una oposición como tal porque los proyectos lo están concertando adelante. Entonces, muchas veces no se da ese debate candente en torno a que venga el gobierno tratando de imponer elefantes blancos o imponer micos dentro de la ordenanza, sino que están dándole un manejo concertado con la asamblea y así es el arte de la política. Diputado, regalarnos su apreciación sobre estos 20 años. Hombre, Fernel, es un proceso de transición donde el departamento viene de un consejo municipal a una asamblea departamental en donde hay ordenanzas muy buenas que han servido para el desarrollo de este departamento. Hay algunas personalidades muy distinguidas que han pasado, que tuvieron su paso por esta Duma, como son el doctor Alberto Escobar Alcalá, el diputado Zacarías Williams, el difunto Benlevi Péctal, el hoy representante de la Cámara Jack Hosni, el hoy secretario de Infraestructura, Averar Chibor Joseph, y innumeradas personalidades que han pasado por la Duma y que a partir de este escenario han ido forjando su vida y su carrera política. Gracias.